Familias afectadas por las lluvias en el municipio de San José de Cusmapa del Departamento de Madrid reciben paquetes alimenticios entregados por la Juventud Sandinista 19 de Julio, quienes a su vez portaban el mensaje de solidaridad del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Compañera, reciba este paquete alimenticio en nombre del compañero presidente y la compañera Rosario que está acudiendo a la emergencia de ustedes en esta ocasión y las familias afectadas, en amor a todas las familias. En esta misma zona hubo daños de caminos, deslave de tierra y crecida de ríos que impedían la libre movilización a los pobladores de estas comunidades, lo cual les limitaba obtener sus alimentos. Han habido muchas lluvias, muchas afectaciones, la vía de acceso está completamente, se ve pues que está destruida, la carretera, derrumbamiento. Tenemos un gobierno que verdaderamente se esmera por nosotros los campesinos pobres, que no hemos tenido ningún respaldo como los años anteriores, tenemos un buen respaldo estos años, ¿para qué? Tenemos un buen gobierno, ¿verdad? Gracias a Dios es una ayuda para nosotros porque ya eso que vamos a gastar en la comida, pues ya nos queda para otra cosa, para algún remedito, alguna otra cosita que se nos suceda, ¿no? Entonces, gracias al presidente que nos ha dado esa ayudita. 300 familias de 10 comunidades de este municipio recibieron dicho paquete alimenticio, quienes se mostraron contentos y agradecidos por el respaldo brindado por el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Con imágenes de Germán Faro desde San José de Cusmapa, está llevando lo que se vive.